Todos somos Gamers. Todos somos Esports. Todos somos ProGamerPodcast. Yo ya quiero conversarlo en estos momentos, pero primero voy a presentar a mi fiel amigo Fernando Chukyanki. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo está, gente? ¿Qué tal? Una vez más juntos acá en el programa. Mira, no ha pasado un mes, como la otra vez, ya estamos en racha, así que hay que mantenerla, hay que mantenerla. Sí, sí, estamos en racha de semanas y vamos a mantenerlo durante todo este tiempo que esté pasando. A ver, para este tema, para este episodio especial, como les venía comentando, vamos a tener... Ya deben haber leído el título. ¿PES 2022? No. Y fútbol. Y nada más y nada menos que hemos traído a un invitado muy conocedor que es uno de los impulsores de la comunidad de PES en nuestro país y, por supuesto, también líder de la Liga Peruana de PES. Él es Renzo Cordiglia. Hola, Renzo. ¿Cómo estás? Preséntate, por favor, acá a todo el público. ¿Cómo estás, Renzo? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Leito? ¿Cómo estás? En verdad, un placer estar aquí con ustedes. Hoy día vamos a tocar un tema que, bueno, que esta semana ha tenido... Ha sido tendencia, en verdad, lo he visto en todos los medios y hay muchas incógnitas por resolver, ¿no? Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Renzo Cordiglia, tengo 31 años, soy abogado y comunicador de profesión y hace más de... podría ser ya 17, 18 años estoy en el mundo del competitivo de los videojuegos, ¿no? Me incliné por PES de hace mucho porque me gusta mucho el fútbol y porque, bueno, me incliné por crear una liga desde cero, ¿no? Un circuito competitivo de cero, no pensé que íbamos a crecer tanto con el pasar del tiempo. Y, bueno, esto me ha llevado a tomar mucha experiencia respecto, una, al juego, respecto a la comunidad y, bueno, ahora en los esports, ¿no? Entonces, vamos a debatir muchísimo, creo, ¿ah? Y vamos a resolver todas las incógnitas como bien les comento. Sí, sí, sí. No, de hecho, como para agregar, este, bueno, Renzo es presidente de una de las comunidades más grandes, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, en cuestión de videojuegos, en verdad. Es, este, una comunidad muy activa que siempre están en torneos, en eventos, este, impulsando desde años, que ya creo que van para la década, ¿no? De este, de este juego, pues, ¿no? De Pro Evolution Soccer, ¿no? Que, bueno, esta semana ha cambiado de nombre, ¿no? Ya, este, lo discutiremos ahora en el programa. Sí, pues, es importante y lo mejor es que ha puesto a Perú dentro de una plaza, así, que todos los jugadores que quieran medirse en Pro Evolution Soccer han tenido que venir acá a Perú, porque acá está, gracias a la Liga Peruana de PESA, se ha vuelto un punto necesario para, para todos los esports de este, de este, de esta disciplina, por así decirlo. Así que, muy, muy buen trabajo por ahí, Renzo. Felicitaciones. Y, más que nada, ese, ese, ese historial, no sé, es perfecto para, para este tema, que, que, como tú bien dices, ha estado en todos, en todos los feeds, en todas las redes sociales, se ha conversado, se ha hablado, se ha discutido bastante, así que, es muy importante tener tu opinión en vista para lo que se anunció el día 21 de julio, que Konami iba a terminar, bueno, por el nombre de Pro Evolution Soccer para dar pase a lo que va a ser eFootball. ¿Qué va a ser eFootball? ¿Qué novedades va a tener? ¿Qué cosas no va a tener? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas que va a tener el jugador? Esto lo vamos a conversar en el tema central de este episodio. El tema, ProGamer. Listo, gente. Estamos aquí reunidos para hablar de eFootball. El pasado 21 de julio, como les comentaba, Konami nos sorprendió a todos porque fue en la madrugada, ¿no? Creo que ahora fue para acá, para Perú, el anuncio de esta información. Habrá sido a las 4 de la mañana, más o menos, en la que muchos nos despertamos y nos dimos con la gran sorpresa de que Konami iba a cambiar, iba a terminar con la franquicia ya legendaria de Pro Evolution Soccer PES para los amigos, como solemos decirle, para pasar a llamarse eFootball con nuevas características para todos los jugadores. Primero, antes de ir... Era un rumor, disculpenle, era un rumor que ya se escuchaba desde hace tiempo. De hecho, cuando Konami anunció, porque fue así como lo comentamos en el programa pasado, así muy subrepticiamente esta beta para probar los servidores del nuevo juego de fútbol, que ni siquiera, o sea, no llevaba el nombre de PES, pues, ¿no? Solamente era, incluso el nombre era para... Genérico era, ¿no? Sí, como que vaticinaba lo que, ¿no? Decía, este, ¿no? Modo de prueba de un nuevo juego de fútbol. Está como que ya te estaba spoileando lo que iba a pasar día después, ¿no? Entonces, dicho sea, eso abrió el debate, ¿no? Incluso comentábamos, ¿no? Habría la posibilidad de que hayan cambios sustantivos en la saga. Y mira, al final se comprobó, ¿no? Bueno, y ahora sí, cuéntanos, ¿qué trae este e-fútbol? Pues sí, se comprobó. Me has hecho acordar, Fer, de que en el episodio anterior que hablamos de FIFA 22, dijimos, ¿no? Que estaba esta beta y que... Habían rumores, ¿no? Habían rumores, son rumores, son rumores de que el videojuego podría pasar a ser gratuito. Y cosa que incluso dijimos, lo descartamos nosotros, ¿no? Puede ser que no, puede ser que no. Y mira, con esta sorpresa. Antes de entrar así punto por punto, yo quisiera saber cuál es su impresión, qué les ha generado esta noticia como tal, y qué les pasó por la cabeza una vez que lo leyeron. Quiero comenzar contigo, Renzo. Bueno, mira, primero, antes que el primer anuncio que se hizo esta semana, recuerden que un día antes nombran como embajador a Neymar, ¿no? Sí. No sé si pudieron decirme, nombran como embajador a Neymar. Ya que antes tenían como imagen a Griezmann, y por unos temas ya dejó de ser imagen, ¿no? Entonces el embajador ahora es Neymar. Y bueno, mantuvo, creo que la noticia como parte de la estrategia estuvo buena ahí, porque Neymar lo compartió en sus redes, todo se redireccionó a Konami, y un día después hacen el embajador. O sea, como que estaba calientito y lanzan otra tumba. Y digo que fue una bomba, porque creo que muchos, a pesar que habían rumores, no lo tenían mapeado, ¿no? Hay que ser sincero. Muchos no sabían de lo que se venía, y que iba a haber un cambio abrupto. Y digo abrupto, porque en todos estos últimos, en esta última década, por ejemplo, no había visto, fuera de que el PES 14 haya sido una mala entrega, y creo que todos lo reconocemos, no había habido una noticia que sorprenda o que tenga tanto impacto, ¿no? Yo, la verdad, lo vi en todos los medios, lo vi en todo sitio web, lo vi, en verdad, hasta gente que nunca había hablado de PES, comenzó a hablar de PES ese día. Lo que a mí, bueno, de hecho me gustó, ¿no? Porque yo soy un amante de las AAPES, pero muchos no entendían de qué venía esta noticia, ¿no? Lo primero es que cambiaron el nombre de iFootball PES, ¿no? O PES, como algunos le llaman PES, a iFootball, ¿no? Entonces, ese fue el primer anuncio. ¿Qué trae consigo ese primer anuncio y qué impresión me deja, ¿no? A lo largo, para los conocedores, y si nos hacemos una línea del tiempo, hace más de 20 años, Konami, bueno, 20, 21 años podría ser, ¿no? Konami lanza su franquicia con los juegos de fútbol virtual, ¿no? Acuérdense que hace un poco más de 20 años fue el... O sea, hace poco se celebraron unos 20 años, ¿no? del juego. Entonces, a lo largo, si hacemos una línea histórica, podremos tener tres pasajes importantes, ¿no? La saga Winning Eleven es el primero. Luego, la saga PES, como tal. Y digo PES porque, obviamente, para, de repente, algunos que aún no saben esto, o que, de repente, pues, tenían esa incógnita... Alguna vez lo hablé con Fer, por ejemplo, él sí lo sabe, lo tiene claro, pero, de repente, algunas personas que nos puedan estar escuchando es... El juego en Japón nunca se... O sea, nunca se llamó PES. Siempre se llamó Winning Eleven, ¿no? Incluso en un inicio era Winsog Winning Eleven. Entonces, para los japoneses, o sea, siempre fue Winning, 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 Winning. Pero para otros mercados, como el latinoamericano o como el europeo, sí se llamaba PES. O sea, si ese cambio que hubo del nombre de Winning a PES se afectó. O sea, ahí podríamos decir que entre el nombre del cambio de Winning a PES, sí se notó una... Sí se notó un cambio, ¿no? Para el consumidor de nuestro continente, para el consumidor europeo, pero... Pero este cambio no fue tan significativo como algunos lo pensaban. ¿no? Porque en Japón se seguía llamando igual. Yo tengo amigos que por cosas de la vida hemos hablado y me decían oye, me contradicían y me decían oye, pero en Japón se llama PES. Entonces, te mando una foto de una portada de cómo se llama el juego ahí y una persona que es de Japón te puede traducir qué significa esto. Entonces, el juego no cambió de nombre en Japón finalmente, ¿no? pero aquí en continente y en Europa, por ejemplo, sí cambió el nombre. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto fue antes del 2010 incluso, o sea, no es que fue un cambio, fue si no me equivoco, no quiero lo entiendo, pero fue entre el año 2004 y 2006 este cambio que hubo a la saga PES, ¿no? Entonces, yo podría decir que ya el nombre lo habían, habían tomado esta estrategia de cambiar de nombre anteriormente a nivel de región, por así decirlo, ¿no? Lo que involucraba, lo que involucraba y no menos importante y a ver un poquito más adelante es que cómo era el tema de servidores, ¿no? Porque recordemos que el que estaba, por ejemplo, en la TAC no podría jugar con el que está en Europa, con diferentes juegos, finalmente, ¿no? El que está en Europa no puede jugar con el que está en Japón porque son diferentes juegos. Entonces, lo que podríamos decir es que hubo un cambio ya también con el tema de los servidores y todo ese tema, hubo un cambio, por así decirlo, de mentalidad que en el jugador, ojo, también repotémonos que en el año 2004, 2006, no estaba todo el tema de las redes sociales, entonces mucha gente no podía tener información ni siquiera de que se había cambiado, ¿no? A eso también sumémosle ese tema, ¿no? O sea, de repente no tuvo el rebote que se dirigía por el tema de las redes sociales, no estaban tan fuertes como es ahora, ¿no? Entonces, pongámosles que ahora, después de más de 10 años, ha habido un cambio de nombre, mucho más de 10 años, podría decir. Y cambia a e-fútbol, ¿no? Y curiosamente, quiero comentarle una anécdota, que justo nos preguntábamos, nos preguntábamos, pues, nosotros hace ocho meses, esta es una anécdota que no le ha contado a nadie, exclusiva, no le ha contado a nadie, exclusivo, y en una inclusiva, nosotros tenemos una organización dentro de todas las comunidades oficiales de la TAM, ¿no? México, Argentina, Colombia, Chile, y hacemos unas competencias que se llaman la TAM League, ¿no? Que son a nivel continental, ¿no? Este, que reparten un buen país, un buen y todo, ¿no? Y cuando nosotros lanzamos este proyecto que nació de cada país, en Unión, fue hace más de ocho meses, nosotros queríamos llamarle, le llamamos, o sea, sin saber, ¿no? Sin saber, nació un hombre, y fútbol, la TAM League, o todo incluso, ¿no? Ojo, porque decimos, este, sabemos que la, que hay una competencia oficial, ¿no? Que, bueno, antes se llamaba la PES, League, una, luego se llamó, se llamó, el eFootball Open, queríamos llamarme, eFootball Latin League, y nosotros, ojo, es algo que, que justo cuando, luego el anuncio dijimos, ah, era por esto, y tenían razón, o la mina dice, oye, no puedo utilizar el nombre, eFootball, y era obvio, porque el juego, se iba a llamar, o sea, nosotros no sabíamos, en ese momento, pero el juego se iba a llamar, eFootball, y entonces no queríamos, que, de repente no querían, que hagamos la bulla con el nombre, por obvias razones, ¿no? Porque, una, el hombre se iba a llamar así, la gente ya, a la hora de repente, de hacer el anuncio, no se iba, no se iba, como se llamaba, a sorprender, porque iban a pensar, no olviden, a saber diferenciarlo, entonces, nosotros, ese día, que no se iba a llamar el anuncio, ahora entendemos, por qué, Colomín dijo, que por favor le cambiemos, que el nombre, ahí fue con Latarney, que finalmente se llama, la Latarney, ¿no? Entonces, bueno, si hubiésemos, si hubiésemos tenido, una bola de cristal, de repente, por qué no hizo esto, ¿no? Pero, pero es una anécdota, que el día, el día del anuncio, con todos los chicos de cada país, nos reíamos, ¿no? Dicíamos, no por esto, ¿no? Entonces, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, el camino, ahora ha marcado, ha sido más fuerte, que lo que ocurrió hace tiempo, con el nombre de PES, y, y Winning Legends, ¿no? Ha sido más fuerte, por el tema de la red, por el tema de la digitalización, con el tema también, que, hay mucha gente, que dejó de jugar PES, tendrán ustedes amigos, incluso, este, que dejó de jugar PES, ya sea que se fue al competidor, o ya sea que dejó de jugar, ¿no? Pero tiene ese feeling por Winning, o sea, escucha a Winning, o escucha alguna noticia, y la lee, así ya no sea el jugador, no sé si les pasa, a nuestros amigos les pueda pasar, ¿no? Pero, pero es una realidad, o sea, o sea, no es por hablar mal del competidor, pero cuando hablan de FIFA, muchos relacionan a FIFA, con la entidad de fútbol profesional, de fútbol real, ¿no? Te hablan de PES o Winning, si te lo llevan en un videojuego, y a muchos, ahora, desde la vieja escuela, les llevaba más aún, cuando yo jugaba Winning, y, cuando me tengo reunión, me dijeron, ah, Winning, 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 obviamente se me hizo una noticia de PES, todos relacionaron, o esa recordación de marca, por así decirlo, y se sumaron a leer la noticia, supo retar a todos, los amigos que han generado noticias, y todo, vean las estadísticas, la repercusión que tenía esa noticia, ¿no? Como que, la saga murió, pero ahora, y ahí yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, ustedes son los, 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 ustedes creen, yo les voy a responder después, ¿ustedes creen que, que la, que la, que la saga PES murió, o no? Esa es, yo tengo esa pregunta, para saber, ¿creen o no? A ver, yo, yo, en lo particular, creo que esto abre un nuevo lote de oportunidades, muy, muy importante, desde el nombre, eso sí, el nombre me parece, acertado, porque responde en realidad, a las nuevas costumbres, del, eh, de los eSports, es algo a lo que PES, ha, ha estado bastante, bueno, desde muy, desde, desde que nació con, con Winnie Levin, mucho ha, ha, apoyado a esa competitividad, por lo menos entre amigos, entre familias, siempre estuvo, el PES relacionado, a lo que estamos jugando, eh, con, con otras personas, ahora en la era del internet, donde, todo está ya, global, eh, el, el eFootball, el deporte electrónico, es muy, muy importante, además que el eFootball, no es una palabra muy nueva, porque en el 2019, para la edición del 2020, ya es que se le pone este nombre, como dándonos los auguros, augurios, de, 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 de lo que iba a venir para, para la franquicia, pues no, es, o sea, en sí, el, el nombre, yo creo que responde bien, al, a, por lo menos, a los intereses que Konami, quiere tener, a los objetivos que quiere tener, ahora, muy, muy, muy cierto también lo que dices, de que muchos sienten ese feeling, esa, ese apego a todos los juegos anteriores, del décadas pasadas, que hemos tenido, al Winning Eleven, al Winning Eleven 3, a todos los mods, también que hemos, se han fabricado, se han hecho dentro de la comunidad, y que han acercado muchísimo, a, a los clubes peruanos, a los clubes, a la misma selección, dentro de este videojuego, y es por eso quizás, que es, desde el nombre, hay un cierto, como, eh, como decirlo, así como, como que sí, como que no, como que la gente, que, si se pone a leer un poquito más, sobre toda la información, que se ha desglosado del anuncio, dice, está bien, ¿no? Pero si nos quedamos en el título, ahí creo que viene bastante, el rompimiento, o, o esa desilusión, que muchos han tenido, Fer, tú eres alguien de los que has, ha sido un poquito más crítico, con, con esta situación, quiero que me cuentes, ¿cuál ha sido tu percepción, o, o, o tu reacción, al enterarte de todos estos cambios? Sí, este, bueno, como, como dijo Renzo, o sea, yo soy de la, de la vieja escuela, ¿no? De los, de los que llamaban Winning, porque en verdad, pues yo empecé, este, jugando Winning Eleven 3, el gran juego de, de Playstation 1, este, basado en el Mundial del 98, imagínate, que hablamos de, más de dos décadas, entonces, este, yo comprendo lo que dice, este, Renzo, cuando dice, pues no este, que, que la comunidad, al menos los, los más antiguos, vimos este cambio, ¿no? De Winning a PES, o sea, porque nosotros estábamos acostumbrados a jugar, Winning, Winning 5, Winning 6, que viene, viene el siguiente, y hubo un momento en el que hay este quiebre, y uno escucha ya PES, ¿no? Ya, ya no escucha el Winning, y, costó un momento, un poco acostumbrarse, ¿no? Este, a que, a que, este, a ese cambio de nombre, digamos, ¿no? Pero, fue mucho más llevadero, porque era prácticamente el mismo juego, o sea, no había, no hay un, no ha habido un cambio de, de, de modelo, ni un cambio de, de estilo de juego, o sea, teníamos, seguíamos teniendo nuestras ediciones anuales, seguíamos teniendo, este, la Master League, teníamos, seguíamos teniendo, este, todo lo que hacía, Winning, o PES, en este caso, el juego, el mismo juego, entonces, creo que por eso, no fue tan traumático, ese cambio, como lo menciona Renzo, pese a que, pese a que, es el mismo juego, ¿no? O sea, porque simplemente, es este, el cambio de nombre, depende de la región, ¿no? Pero en este caso, yo sí siento, que hay un, hay una, como una bisagra, en, en el tema de, del cambio de nombre, o sea, más que, o sea, dicho sea de paso, o sea, yo, o sea, no lo quieren, o sea, Konami no lo ha dicho, abiertamente, o los representantes de Konami no lo han dicho abiertamente, si este es un, este mismo, en la misma saga, con otro nombre, pero, en una publicación oficial, de, de la página de, de, de PES, este, dicen claramente, ¿no? de los creadores de Winning Eleven y, 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 fútbol, entonces, como que eso ya, ya te da a entender de que esto es algo nuevo, ¿no? O sea, como que ya, ya no es ni el PES ni el Winning, ¿no? Este, de hecho yo, o sea, yo cuando, cuando leí la noticia, como les comento en un post que, que puse en más consolas, o sea, a mí me cayó como un balazo de agua fría, o sea, yo esperaba el PES 2022, o sea, después, con todos los cambios nuevos que iban a haber, nuevo motor gráfico, nueva generación de consolas, este, había, tenía muchas expectativas en lo que podía ser, en, en función a una competencia contra FIFA 22, que ya se estaba anunciando en estos días también, este, y por eso yo digo, o sea, veo, veo lo que, lo que me ofrece, este, eFootball ahora, y lo siento completamente distinto a lo que, a lo que ha sido PES en estos últimos años, o sea, cambio de modelo de negocio de frente, o sea, juego gratuito, free to play, este, modalidades de, de juego aún no anunciadas, pero ya se, se, se dijo de que, por ejemplo, la Master League va a ser un DLC de pago, este, no se, o sea, tenemos apenas nueve equipos en el momento de lanzamiento, entonces, como que se siente un, un producto tipo, este, Fortnite, como, como pusieron los chicos de Pro Gamer en, en el, en el, en su noticia, en el cual, pues, va a ser un producto por, que una venta como servicio, que va a ir, pues, este, viniendo con, varias oleadas, de seguramente contenido extra de pago, bueno, aparte que, espero yo, que vengas también contenido gratuito también, ¿no?, para mantener a la comunidad ahí, y no depender solamente de los micro, micro transacciones, pero en eso, sí siento como, como te comentaba en mi post, y, pues, a lo que, a lo que Renzo preguntó, no sé, yo, sí siento que es un, es un nuevo juego, una nueva, una nueva visión, de, de, dentro de la, dentro del, de Konami, para enfocar un, no sé, si un nuevo, ya una nueva generación de, de, de jugadores, o, o como que se puede decir, ya un, un cambio general, en la cuestión a lo que es la, la industria de los videojuegos, o sea, tantos, tantos juegos apuestan ya por este tipo de, de modelo de negocio que, que Konami, ha decidido pues, ya cortar con este, con, 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 con este modelo que tenía, de, de, de entregas anuales, para pues, ir con, ¿no?, con, subirse a la cresta de la ola, como se dice, con este nuevo, modelo de negocio, ¿no? Claro, eh, bueno, también algo que, que, que se suele, suele decirse, no sé si los haters, pero por lo menos una, una parte de la comunidad, es que los juegos de fútbol, generalmente son lo mismo, es algo, es una, es una crítica, una frase que siempre se ha dicho anualmente, que, los juegos solamente cambian en muy pocas cosas, que debería haber un juego, que donde se pongan actualizaciones de plantillas, porque al final, lo que mayor cambia son, eh, el, el mercado de pases, pues, no, un jugador está en un equipo A, y pasa el equipo B, en la siguiente temporada, y también por ahí está, que lo toma Konami, Konami, ya lo había, ha remarcado, este año iba a ser decisivo para ellos, el 2010, el PES 2020, fue una, una entrega, que quizás, no fue la mejor de todas, y para el 2021, tuvimos un, eh, título, en la que generalmente, solamente actualizaba, era una, como era el nombre, actualización de temporada, me parece que era el nombre, ¿no? Season Update, en la que, Season Update, Exacto, así que, como que ya estaba marcando un poco, como que estaba viendo un poquito la reacción también de la gente, ante este nuevo modelo de Power, que es lo que vamos a tener para eFootball, que es un nombre, eh, que es el nombre que va a llevar esta franquicia, va a ser, primero, que va a ser gratuito, como bien lo comentaba, cualquier jugador va a poder descargarlo libremente, pero ahora viene lo interesante, que es multiplataforma, y va a dejar jugar a todos, contra todos, independientemente de la, desde donde se conecten, tenemos la nueva generación de consolas, PC5, la Xbox Series X, tenemos la generación antigua, también la PS4, este, y la Xbox One, este, computadoras desde Steam, y viene algo muy importante, que son los celulares, yo sé que en este tiempo, va a haber muchas personas, que quizás no se sientan tan a gusto, con el cambio que va, que va a tener, PES y fútbol, para futuro, pero yo creo que el abrirse, y poder permitir, que los jugadores de consola, puedan jugar, con el vasto, vasto, mercado de celulares, que realmente es, el que domina, en la industria de videojuegos, porque, seamos sinceros, más allá de la nostalgia, más allá, de las fieles comunidades, a las empresas, les interesa también, la retribución económica, y ahorita, como está el mercado, el mercado, apunta a los juegos móviles, es un nuevo mercado, van a tener, una gran cantidad de jugadores, y eso es a lo que está apuntando, por lo menos, a un inicio Konami, ustedes como ven esto, la incorporación del mundo móvil, aunque ya hay, ya hubo versión, ya hay versiones de PES, para celulares, pero es una versión diferente, ahora vamos a tener, la versión general, también para celulares, que piensan ustedes de esto, Renzo? Bueno, se han adelantado un poquito, pero, digo, se han adelantado, porque, justamente quería hablarles de eso, ¿no? del tema de, de cómo, también, de repente, lo han podido leer, en algún lugar, hoy algunos suponer, que, el mercado, es de mobile, en, en el juego, por ejemplo, aquí en Perú, yo te estoy diciendo, una estadística aproximada, ¿no? porque no me gusta hablar, sin fuente, es que, por ejemplo, tú a diferencia de jugar, en PC, o en Play 4, o en Xbox, tú en celular, puedes ver, cuántos usuarios, descargaron, ojo, descargaron, y, y, este, jugaron, partidos de ranking, porque pueden descargarlo, y sin jugar partidos de ranking, y aquí, hay más de 80 mil descargos, o sea, tú vas a, por ejemplo, yo simulé, perdiendo los cinco primeros partidos, para que me aparezca, la última posición, del ranking peruano, porque, se puede hacer por país, se puede ver por países, ¿no? y había más de 8 mil personas, que habían descargado, y, y ojo, y no es que solo habían descargado, y, han jugado la modalidad, ranking, de divisiones, uno contra uno, ¿no? por así decirlo, ¿no? Entonces, no es, no es una, una cantidad, nada despreciable, hablar de 80 mil descargas, que han podido, podría ser un número, mucho, mucho, mucho mayor, en función de que, de repente, hay gente que no ha jugado esa modalidad, solo ha descargado, ¿no? Entonces, imagínate que si solo Perú, ha tenido más de 80 mil descargas, este, y, ojo, una estrategia propiamente, con AMMI, para promover, porque, o sea, hay gente que juega, pero, pero, no había una campaña, pero, se ha dicho campaña de promoción, en PC, ¿no? Pero, por ahí, nunca hemos tenido una estrategia, de, del juego en mobile, ¿no? Entonces, había más de 80 mil descargas, hasta hace un mes, ¿no? Entonces, yo, ya tenía, más o menos, avizorado este panorama, y nosotros lo que hicimos fue, crear competitivo, también, en mobile y en PC, ¿no? Ahora, con la noticia, de hecho, ya todo está, todo está empadronado, por así decirlo, pero, para que, por ejemplo, los equipos de eSports, tienen su división en PC, en mobile, en Play 4, en Play 5, en Xbox, si no la tenemos, porque hay pocos usuarios, en general, saben que aquí, se contiene muy poco Xbox, a diferencia de otros países, ¿no? Pero, ya con esta noticia, a nosotros, este, simplemente, lo único que haces, es agrupar a todos esos usuarios, o sea, ya no están divagando, en qué tipo, 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 ¿no? ¿No? Nuestro evento emblema, ya este año, introdujo las competencias en mobile, y en PC. Entonces, yo creo que, y no cambiándome el tema, yo creo que, a partir de que, Konami, de hacerlo un free-to-play, así como hace con, ya el juego de mobile, que también, es solo una descarga, este, yo pienso que, eh, Konami, ha seguido ese modelo, ya que le ha ido bien, con el tema de móviles, y no he sido solo en Perú, imagino que, obviamente a nivel mundial, ha seguido el modelo, free-to-play, pero, generando, pues, que todas las plataformas, se manejen de la misma manera, ¿no? Entonces, pienso que, de hecho, a mí, para mí, es una muy buena noticia, ¿no? Lo único que queda por disparar, y coincido con lo que dijo Fede, ver, si cada apartado, va a tener un costo, ¿no? Porque ahí, sí sería, de repente, alguna complicación, a la comunidad, de que esté, a ver, nosotros como competitivo, ver, vamos a hacer torneo de esta modalidad, los chicos van a pagar, para descargar esta modalidad, de la otra también, entonces, también tenemos que ver, cómo puede afectar, algo, coincido el consumidor, ¿no? Este, a la larga, entendamos, y que se ha rumoriado, que, había hasta una noticia, que no es oficial, de que cada modalidad, por ejemplo, el modo, el modo ser leyenda, tendrá un costo, el modo, este, del vestidor, costo, el modo de torneos en line, tiene otro costo, tendríamos que ver, si por ahí va la estrategia, yo sí me preocuparía un poco, si es así, si cada apartado, va a tener un costo, porque podría haber contenidos, como bien mencionaron, que sean gratuitos, ¿no? Y creo que sería lo ideal, por ejemplo, los vestidores en línea, para mí deberían ser gratuitos, o sea, descargar y poder jugar, el, el, como se llama, el apartado de vestidores en línea, recordemos, ojo, recordemos que Konami, cada año, cada vez, saca una versión lit, que es una versión que tiene contenido gratuito, este, muy reducido, ¿no? Entre ellas, el formato de competición de PESLIC, ¿no? Que es la, bueno, se llamaba PESLIC, el modo de competitivo oficial, y por ejemplo, algunos otros cuantos apartados, ¿no? Pero por allá, que tú quieras jugar en el servidor, en el contra de once, o en otro, o en otro apartado, te lo limitan, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia viene por ese lado, y que Konami ya venía probándolo, ojo, ya venía probándolo, no hace un año, ni dos años, esta versión lit tiene más de tres años, creo, que faltando dos, tres meses, pues sale, o este año salió un poquito antes, ¿no? Sale la posibilidad de que aquel jugador pueda descargar esa versión, ya sea en Play 4, en PC, del juego totalmente gratuito, no sé si lo habían ustedes visto, o de repente alguno lo ha descargado, ¿no? Entonces, pero sí, este concepto es un poco reducido, y te invita a que finalmente compres el juego, ¿no? Es la estrategia, entiendo que también vendría por aquí, que te daría un parte de contenido gratuito, ¿no? Y ya si quieres jugar alguna otra modalidad, pero no tendría sentido que la estrategia, ojo, en mi opinión, no estoy afirmando nada ahí, que no tendría sentido que todo te lo venda, ¿no? Porque obviamente hay mucha gente que ya, primero, la gente aquí del peruano, este, y justo yo hablaba, por ejemplo, hace poco con un, con el proveedor de juegos digitales más grande del Perú, me decía que el peruano, por ejemplo, tiene miedo aún, meter, y esto, no sé qué opinión les merece a ustedes, tiene mucho miedo de meter la tarjeta y comprar en línea a través de la PlayStation Store, ¿no? Entonces, este, eso, porque simplemente desconfía, el peruano, por ejemplo, prefería comprar su juego físico, y no digital, también por el tema de que, bueno, la colección, y también por el tema de que, no, no desconfierda que le vendan gato por liebre, ¿no? Así sea, así sea difícil pensarlo, pero no piensa, piensa de esa manera, lo digo porque, también lo he vivido como comunidad, que mucha gente que siempre me ha dicho, prefiero comprar físico, no prefiero meter mi tarjeta y comprar por la PlayStation Store, me contaba también esta persona, cuando lo escuchaba y me decía, hay mucha gente que mete su tarjeta y no le pasa, incluso le debita, ¿no? Entonces, ya en base a esas malas experiencias que pueden ocurrir, tienen un poquito de miedo de ahora, y tendrían, esto se agravaría, si, por cada modalidad se va a cobrar, ¿no? Esa es mi preocupación, mi preocupación va por ese lado, para mí, y resumiendo, para mí, es un cambio, y creo que para la comunidad, y para el competitivo, como bien dijiste Leo, este, va a sumar muchísimo, el hecho de poder juntar a todos los jugadores en una plataforma, va a sumar muchísimo, recordemos, y si no, y si no, y muy lejos, que el competitivo y PES, hoy por hoy, estos dos últimos años, tenía campeón, había, uno se autoproclamaba, bueno, no se autoproclamaba, lo proclamaban campeón mundial, de, campeón mundial de Xbox, campeón mundial de PC, campeón mundial de Play, entonces, eso para mí no tenía mucho sentido, entonces, ahora con esto, si vamos a, por ejemplo, en el competitivo, al campeón mundial, o sea, al campeón mundial, entonces, cositas como esas, van a ayudar muchísimo, a que la competencia competitiva crezca, y tome la seriedad del caso, ¿no? Claro, claro, es un punto muy importante. Es que, ahí creo que hay un tema que, que también, bueno, estamos, este, como que en el ámbito de la especulación, porque todavía tenemos pocas informaciones en torno al juego, ¿no? O sea, como te, te, te mencionaba, o sea, solamente sabemos la información de que, se va a vender el, el modo Master League, ¿no? No se sabe nada de las otras modalidades, este, de momento se han asegurado solo nueve equipos, ¿no? O sea, el juego va a llevar con nueve equipos, entonces, este, también queda el interrogante, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con los, con, con, con las demás, o sea, las, las demás, este, ligas del juego, con las selecciones del juego, por ejemplo, yo te cuento, o sea, yo con un amigo jugamos siempre, solamente jugamos cada uno con nuestro equipo, o sea, yo juego con Croacia, y él juega con Argentina, siempre, todos los PES jugamos siempre esos partidos, entonces decimos, ahora, no vamos a poder jugar en, en mi fútbol, no vamos a poder jugar eso, porque no se sabe si va a haber selecciones, entonces, todas esas preguntas, creo que, este, también abonan al hecho de que, la comunidad está todavía como que, en ese interrogante, de qué cosa vendrá en, en eFootball, y qué cosa será gratuita, y qué cosa será de pago, ¿no? Porque precisamente, el ser un free to play, abre este abanico, para mí peligroso, de venderte todo, lo que puedan venderte, ¿no? Entonces, este, yo pienso que, ahí sí creo que, que, que Konami debería, hilar muy fino, digamos, en, en, en qué cosa vende, y qué cosa no, porque tiene en cuenta que, no es una nueva, no es una nueva saga, bueno, eso también está en discusión, pero bueno, en todo caso, es una saga que, que viene con una comunidad, ya acostumbrada, a mucho contenido, de hecho, no hemos mencionado nada, pero, algo que hacía PES, PES, era su modo de edición, entonces, imagínate, o sea, que no tenga modo de edición, va a ser un golpe, para un montón de gente, hay una, con Perú, tiene una comunidad grandísima, enorme, de, de, de modders, que hacen las camisetas, que, que incluyen a los, a los equipos peruanos, o sea, todo eso se perdería, en todo caso, ¿no? y sería muy fuerte, ¿no? Creo que perdería mucho, mucha fanaticada, de, de gente que se dedicaba, a hacer hasta el equipo, a hacer la camiseta, de su club de barrio, la hacía y la ponía en PES, entonces, eso, por ejemplo, me preocupa bastante, ¿no? Porque, también he tenido conversaciones, con esa comunidad, de, de, de modders, que me dicen, pues, y qué será de nosotros, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar, ¿no? Sí, en, 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 en efecto, en efecto, este, Fer, yo pienso que, hay mucha, a ver, responde tu, 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 tu duda ahí, con el Croacia y Argentina, ¿verdad? Porque me la dejaste ahí picando, y yo te la respondo ahí, porque, yo creo que, o sea, acuérdate que, que Konami ha firmado, un acuerdo de, muy fuerte, con la, con la AFA, pero muy fuerte, o sea, con la única federación, te diría que tiene un acuerdo tan fuerte, con, con la AFA, incluso, cada gol que salía en la Copa América, en Argentina, pues, antes del gol salía el OEP, de, bueno, de, 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 ahora, ¿no? Entonces, yo no creo que tan a la ligera, desaparezcan, o no estén esos equipos, o se tengan que pagar para, para tenerlos, no lo veo así, ojo, para mí que es como un demo, lo que, lo que dijeron, de los nueve equipos, y como salían los años anteriores, que te dan, esos nueve equipos que están diciendo, en la demo, por ejemplo, cuando probabas la demo, de, de PES 20, PES 19, están siendo padres, sino que se tomaban dos equipos, ¿no? Yo pienso que han llevado la estrategia por ahí, y ya se va a develar un poco, el abanico de equipos y países, conforme pase el tiempo, ¿no? Lo que sí me preocuparía, y ahí sí, sí coincido contigo, es el tema, pues, ¿dónde va a quedar el tema de Víctor Estadios? También queda otra, y otra pregunta no menos importante, y me la han hecho bastante, en algunas entrevistas que me han hecho, ¿no? Este, ¿se va a poder jugar el modo offline? Yo, o sea, eso también, claro, que no se va a poder jugar. La pregunta básica. Ese sí sería un golpe para la comunidad, sobre todo aquí en PES, en Perú, porque, por ejemplo, la comunidad nace de los presenciales, no nace de nadie, ¿no? Entonces, imagínate que ya sea, no se puede, o sea, muy difícil, hacer cosas offline, ¿no? Si bien la pandemia ya nos, ya nos hizo cambiar el panorama, o el chip de eventos offline, que no los vamos a hacer hasta el próximo año, hasta el momento, ¿no? Por la coyuntura, pues, yo, y me lo preguntó, me lo preguntaron otras personas, otras comunidades, Recio, ¿tú qué prefieres hacer, un torneo offline o online? Y yo le dije, ¿por qué? Porque, obviamente, el convivir con la comunidad no tiene precio, y para mí, la base de lo que se hizo tan fuerte en Perú, como la comunidad de PES, se den función al presencial, en hacer ese tú a tú con cada persona, este, hacer ese grupo humano que se formó, que comenzaron 100, 200, y que hoy día, la comunidad está compuesta por más de 30 mil usuarios, en Perú. Entonces, este, si va a ser un golpe, si no hay off-fly, o si, o si, de repente, si lo hay, pero puede ser un poco complejo, gestionar algo presencial, ¿no? Eso, eso me duele, y con los amigos, también, como dices, la Perú es una de editores, ¿no? Tenemos a los chicos de PES Soccer, tenemos a los chicos de Estemos PES, ¿no? Y varios equipos, y varias personas que se dedican a hacer edición, ¿no? Este, si no hay un modo de editor, ¿no? Y todo este tema, pues también, ¿dónde quedará? Yo, ¿no? Este, yo, en lo personal, tengo un plan B. Yo, en lo personal, ya como comunidad, yo tengo ya mi plan B, no lo puedo decir aún, pero ya estamos advertidos, estamos advertidos como comunidad, por, por, de estas impuestas interrogantes que puedan haber, ¿no? Y también tengo un plan, para que los editores no, si no ocurren, si no estuviesen, este, no tuviesen el tema de edición, si tengo un plan como comunidad, como un día peruana de PES, para que ellos no, no queden en live, y nosotros darles un impulso, ¿no? Porque para eso estamos, para eso estamos, nosotros trabajamos muy de la mano con la gente de edición, tenemos muy buena relación con todos los editores aquí en Perú, este, y obviamente a mí me doldría, que parte del cuerpo humano de Liga Peruana de PES, que está en la gente de edición, pues se quede en el aire, no pueda hacer sus ediciones, y nosotros tenemos un plan B por ahora, este, que no lo puedo decir, ¿no? Pero sí, también me he puesto a pensar en eso, ¿no? Los chicos son muchísimos, y obviamente muchas recreaciones en televisión, en impreso, y en diferentes medios, pues a veces, este, les ha sido de mucha ayuda, ¿no? a diferentes medios de comunicación, porque a través de la edición se han podido dar, ¿no, Fer? Claro, claro, precisamente, o sea, ellos eran los que me decían, o sea, venía un clásico, este, me pasaban las fotos, todas las capturas del clásico ya jugado en PES, ¿no? O la selección presentaba su nueva camiseta, y a las horas nomás ya estaba en PES, ¿no? Entonces, esas cositas son las que hacían la comunidad de PES, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo, digo, y digo, y con pena, ¿no? Dije, PES ha muerto, ¿no? Porque, o sea, lo que hacía PES ya no lo veo en eFootball, o al menos muy poco de eso lo veo en esta, en lo que han anunciado para este inicio de, bueno, que aún no se sabe, ¿no? Cuando va a lanzarse oficialmente el juego, ¿no? Pero, como te digo, muy poco de PES veo en eFootball, o sea, eFootball ya lo siento como algo con un nuevo espíritu, o sea, si pega o no pega, y si se convierte en un gol y rompe el mercado, este, el género, eso lo sabremos con el tiempo, pero yo siento que poco, poco de PES tiene eFootball, ¿no? Por eso creo que yo, esa es la sensación que yo te digo como fanático de años de PES, ¿no? No sé, por eso no sé cómo lo ves tú en ese aspecto. Mira, yo, yo no lo veo, Fer, como que la saga terminó, yo no lo veo así, yo veo que hay un cambio y un cambio brusco, pero también como dije por ahí, a veces los cambios son para bien, de repente, no estoy afirmando nada, pues, ya de un punto de vista, de un enfoque empresarial, ¿no? La misma Konami, pues, vio esto como que tendrían que hacer este cambio sí o sí obligado, para, este, porque ahora, al usar un juego que se ve definitivamente, ya no, ya no, ojo, mi perspectiva es que PES ya no es una competencia de FIFA, porque tiene un modelo. Sí, eso definitivamente, definitivamente, ya no. Entonces, al no ser un competidor de FIFA, podría decir que, el modelo de negocio que están tomando, desde el fútbol virtual, eh, y al ser los pioneros en hacer esto, porque a lo mejor lo están haciendo otros juegos de fútbol, bueno, llámese FIFA, este, pienso que, puede, puede traer, eh, resultados positivos, si se sabe, si se sabe, o sea, puedes tener todo bonito, pero si no lo sabes, eh, ejecutar, pues, es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, ese punto de quiebre, entre que PES, puede dar el golpe, que, que muchos se preguntaban, año tras año, ojo, y Fer no me dejará mentir, año tras año decir, oye, PES tiene que hacer algo para cambiar, para voltear la torta, PES tiene que hacer algo para voltear la torta, yo creo que este es el momento indicado para, ya hizo algo, ahora tienes que voltear la torta, eso ya se verá en función a las estrategias que, que ellos planeen, ¿no? Pero, es algo que, hace muchos años, yo usuario decía, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, ahora, yo si tomo un poco de crítica, de repente a la gente que de escuchar, y si a los haters, que, que obviamente siempre hay en cualquier juego, y de repente por ahí me va a odiar alguien un poco, o algunas personas que nos escuchen, es, yo me vengo comiendo el cuento, de que PES va a desaparecer hace más de 10 años, hace más de 10 años, los haters me dicen, oye, PES ya no va a existir, ¿qué haces impulsando la liga peruana de PES? Ojo, gente, no te juego, ¿no? ¿Por qué no te vas al FIFA, con tu capacidad de gestión, andate al FIFA? Pero, oye, yo hasta ahora estoy esperando que desaparezca el PES, la verdad, o sea, y lo digo así abiertamente, ¿no? Hasta ahora estoy, porque ojo, y si ustedes leyeron, hubo un artículo en un diario muy reconocido a nivel nacional, donde la distribuidora oficial de juego, de PlayStation, perdón, aquí en Perú, dijo que el juego que se consumía por encima de FIFA en Perú, era PES, no lo dije yo, ojo, no lo dije a alguien que pueda de repente, pues, mirarte al lado de PES, por obvias razones, no, lo dijo una persona, que no tenía nada que ver con ningún juego, por así decirlo, pero, o sea, no tendría por qué tirar para un juego más que otro, ¿no? Bueno, claro, es que eso es ya histórico, o sea, este PES es fuerte en Perú, o sea, bueno, y en la región, Brasil también es un país que consume mucho PES, ¿no? Entonces, es algo que creo que, como tú dices, o sea, a veces no lo puedes decir tú, porque dicen, pues, este, eres juez y parte, ¿no? Pero, si ya lo dice un representante de PlayStation, es ya distinto, ¿no? Entonces, como que demuestra objetivamente cuáles son las cifras. Y así es, y yo, ojo, y ojo con el verso de hace 10 años que dicen que ya va a desaparecer, oye, pero digo, acá estamos más amigos que en Perú, entonces, ¿qué van a decir que van a desaparecer? No, no todo el miedo a entender, entonces, yo de esos haters, yo le digo, oye, ¿cuántos vas a desaparecer? Me pregunto, ¿no? Oye, hace 10 años me vienen diciendo que voy a desaparecer, o no quiero y desaparezco, digo, entonces, ya con esto, no sé, algunos salieron a decir, sí, ya van a desaparecer, pero quiero, quiero, y para la gente que no conoce, hay mucha gente, sonará un poco atrevido, lo voy a decir, ojo, yo soy una persona muy sencilla, pero hay mucha gente que pasó el terremoto, por así decirlo, o el peor momento de PES con el PES 14 en la comunidad, y yo le digo a los chicos, que no son miles, les digo, cuando tengo reuniones masivas con ellos, les digo, nosotros ya pasamos el peor momento chicos, nosotros ya pasamos el peor momento que fue la entrega del PES 14, si nosotros ya pasamos eso, ya todo lo que digan de que el PES se va a caer, que no va a existir, que los torneos van a desaparecer, eso tómenlo por quien viene, o de donde viene, que es muy probable que lo pueda decir mucha gente hater, o mucha gente que quiera que crezca el juego competencia, pero lamentablemente, o sea, yo pienso que, si tú me preguntas Fer, a ustedes como Liga Peruana de PES, les conviene este cambio, yo te digo, en absoluto, en absoluto, me viene muy bien el cambio, pero vamos a ver ahora, como se hace el manejo, o sea, ya Konami, tiene los instrumentos para voltear la torta, para mí, para mí lo tiene, ahora, como lo puede hacer, o sea, ya lo anunció, pero ahora, cada paso que pueda dar Konami, va a ser muy importante, y nosotros como consumidores, y el público en general, tienen que ver si Konami da un buen paso, tiene una buena estrategia para voltear la torta en verdad, o no, ojo, yo creo que ya el primer, como en el box, como quien dice, ya el primero lo metió Konami, ¿no? Vamos a ver qué respuesta nos trae EA, ¿no? Porque también los jugadores de comunidad de FIFA, yo hoy los he leído mucho, porque tengo muchos amigos que se fueron a FIFA, y tengo muchos amigos que juegan FIFA, que es competitivo también de año, ¿no? Y siempre es bueno debatir, porque hay una buena relación fuera de todo, me dicen, la opinión de ellos es, PES ha hecho algo muy bueno, porque nosotros como consumidores de FIFA, ya estábamos también cansados, que las entregas no sean, no cumplan nuestras expectativas, porque, entonces, ya le pone un poquito la valla alta a EA, aunque no sé si ustedes escucharon, entiendo que sí, de que EA también quiere hacer esto del free-to-play en dos años, hace poco lo leí, ¿no? Entonces, ya Konami, ya dio el primer golpe, vamos a ver cómo ahora se desarrolla, por así decirlo, esperemos que sea de la manera adecuada, ¿no? Claro, ese inicio va a ser muy importante, la presentación, los primeros pasos que dé este año, ya concretamente, más allá de los anuncios que tenga, sino cuando lance los servidores oficiales, va a ser muy muy importante, para también cómo reacciona la competencia, pues, ¿no? Así es, así es, en definitiva, y acabo de decir un término, algo, algo bien, algo, un punto bastante importante, todo este cambio que posiblemente vaya a haber, dijiste la palabra servidores, y acá ocurre algo, que el juego, y queda mucha incógnita por parte de la comunidad, también la dejo picando ahí, el juego, el juego propiamente, una cosa es que puedas jugar entre multiplataformas, o sea, que el de PC pueda jugar con el de Play 4, a través de un Mike Mike, como quien lo conoce, ¿no? Pero el tema de los servidores es otro muy distinto, porque tendríamos que ver si, o sea, una cosa es que pongas la opción, buscar un contrincante, y te aparezca de manera legislatoria el jugador, que puede ser de Zicapur, de Fakudón, de África, de lo que sea, porque entiendo que es multiplataforma, y no hay esa limitación entre continentes, como la había entre las consolas Play 4, pero otra muy diferente, es que yo llame a un amigo de Japón, y le diga, oye, vamos a jugar PES, bueno, vamos a jugar fútbol, y hay un servidor donde tú puedas crear la partida, esa es la incógnita, Konami tendrá con servidores propios, o solo el cruce de multiplataforma, servirá para jugar, con un matchmaking, o sea, con una búsqueda aleatoria, como quien dice, no con una búsqueda de, o sea, vamos a jugar algo, nos encontramos en tal vestidor, a tal hora, crea con 10 minutos, con 5, con lesiones, sin lesiones, con tiempos extras, sin tiempos extras, esa también es otra incógnita, que ya muchas de comunidades, y sobre todo de competitivos, se están planteando, qué bonito que sea, muchas plataformas, es excelente, pero ojalá que, se dirigen los servidores, para poder, para que esta experiencia, se pueda vivir de una mejor manera, ¿no? tienes que comprarlo, entonces, se me viene la incógnita, de que tal vez, podrían, poner el tema, como tú dices, ¿no? O sea, que sea, el juego gratuito, tenga la versión online, aleatoria, pero si tú quieres encontrarte, con alguien específicamente, para jugar, si tengas que pagar, un precio, ¿no? para esa modalidad, específicamente, ¿no? Entonces, queda la incógnita, porque no, no lo ha dicho Konami, no lo ha informado, y, y como dices, creo que es, es un, es una, es una de las cosas, que debería, en todo caso, este, ser muy clara, porque es un tema, que golpea directamente, a las comunidades, como, como, como la tuya, ¿no? Imagínate, que, ¿cómo vas a, cómo harías un torneo, si no puedes hacer, este, personalizadas, para jugar, ajá, sería, sería, terrible, ¿no? O sea, serían, ves, torneos aleatorios, con quien te encuentres, ¿no? No, no, no consigo una idea así, ¿no? Pero, como te digo, o sea, es, es algo que, que asumimos, que no debería ser así, porque, pero, pero no, no tenemos la información, como para decir, fehacientemente, que, que va a ser así, Pero, eso creo que es, Konami, lo ha hecho hace poco, hace poco, me parece, cuando salió Super Bomberman, R Online, hace un par de meses, salió gratuito, podías jugar aleatoriamente, y es, es de Konami, pero para crear una partida, con tus amigos, tenías que pagar, no es tampoco, que esté muy alejado, de la realidad, por lo menos de Konami, ¿no? Y es algo que, lastimosamente, ante lo poco todavía, que se ha dicho, para el videojuego, es lo que nos deja, pues esas dudas, y es realidad, lo que preocupa, porque, más allá de lo que nosotros, sabemos, creemos, todo eso, no tenemos nada, concreto hasta este momento, obviamente, es muy reciente, el anuncio ha sido, hace un par de días, pero es que, esa duda, es la final, en la que termina, desesperanzando, a muchos, a muchos jugadores, de la comunidad, pues no, y es por eso, que, se genera el debate, que, no va a ser lo mismo, que va a ser todo pago, y es eso, lo que esperemos, que Konami, esté ya, por lo menos, al tanto, y que pueda, solucionarnos pronto. De hecho, debe estar tomando nota, de todo el feedback, de la comunidad, los foros, y demás, que se están expresando, porque es en verdad, hay mucho, mucho por implementar, o sea, se enunció poco, pero, tampoco, este, podríamos, exigir mucho, eso me, ese es, creo que el contrapeso, o sea, Konami, al darte un juego gratuito, tampoco te puede dar todo, no, no, una bandeja, o sea, darte un juego, que cuesta 60 dólares, gratuitamente, no, no te lo va a dar, o sea, yo pienso, pienso en ese sentido, o sea, este, no, lo que nos pueda dar, el día del lanzamiento, del juego, yo lo veo, prácticamente imposible, de que sea lo mismo, que nos daba, año a año, con los juegos, este, anualizados, porque, obviamente, esos costaban 60 dólares, entonces, este, por ahí, creo que, sí, tendríamos que exigir un mínimo básico, digamos, no, de, como para disfrutar el juego, y ya lo demás, sí, pues, caballero, asumir de que se va a tener que pagar, no, porque, porque obviamente, pues, este, creo que, ese es el modelo de negocio, no, entonces, hay que cambiar eso, pero hay algo que quiero rescatar, de lo que, lo que dijo Renzo, que, que creo que sí, también, un poco golpea con lo que yo también opinaba de años de la franquicia, ¿no? O sea, sentíamos que estaba un poco estancada en cuestión a modos de juego, enfoque de juego, este, no, a gráficos, ¿no? Entonces, ya varios años que se pedía eso, ¿no? El cambio, el cambio radical en la saga, que, 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 ese, 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 ese cambio de timón, como mencionaba, ese giro de timón, este, pero no esperábamos que sea un giro tan brusco, ¿no? Creo que eso es, eso es lo que, lo que la comunidad ha sentido, ¿no? O sea, pero, pero no deja de ser muy cierto lo que fue Renzo, o sea, muchas de la comunidad pedían ya cambios en la saga, y, bueno, pero ahora se lo dan, este, como que han cogido a todos, este, en sorpresa, ¿no? El cambio toma cambios. Ahora, tenemos una hoja de ruta ya establecida, por lo menos, por Konami, y quiero comenzar primero, antes, eh, con algo que todavía no hemos conversado. ¿Vieron el primer tráiler? ¿Cómo ven el gráfico? Porque estamos haciendo el cambio, estamos haciendo el salto al motor gráfico de Unreal Engine, el 4, y la, un poco de críticas también ha ido por ahí, ha aparecido Messi, apareció, no me acuerdo qué otro jugador, creo que lo vi a Piqué también por ahí, ¿cómo han visto los gráficos del, por lo menos, de los primeros imágenes que nos ha mostrado la compañía? Renzo. Bueno, la verdad es que, de todas las noticias que leí, siempre año tras año, Konami ha mostrado una calidad gráfica impecable. si hay algo que siempre yo he criticado, por ejemplo, de FIFA, es que, por ejemplo, los gráficos no, no son, no son similares, ¿no? Y Konami siempre en cada tráiler, o en cada juego, pues, sí, más que bien fue mejorando siempre en eso, fue puliendo cada vez más, la imagen, el gráfico, ¿no? La jugabilidad ya ha variado muchas veces, no es mi percepción, pero sí siento que en este, en este tráiler, o en lo que mostraron, espero un poquito más en el tema gráfico. Yo siempre soy una persona que, pues, digo, ¿no? El gráfico, los temas gráficos han mejorado, pueden levantarse entrevistas pasadas, yo pienso que espero un poquito más, de tema gráfico, ¿no? Entiendo que no han puesto toda la carne en el lanzador, entiendo que deberían haber mejoras, y, bueno, el gráfico, los gráficos, sí me, me, espero un poquito más, resumiendo, espero un poquito más, ¿no? ¿Qué tal lo ves tú, Fer? Sí, o sea, coincido con, con, con redes, o sea, es este, el tema de, es una, sorprende, precisamente porque, este, incluso las comparativas que se hacen en, en redes, cuando salen los FIFA y PES cada año, este, siempre se, hay una, una ventaja en cuestión, a, a gráficos, a, a cómo, a el modelador de los jugadores, ¿no? Que, que son muy realistas en, 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 frente a, a FIFA, que la mayoría, pues no, no tienen un parecido idéntico, ¿no? Como, como suele pasar en, en, en el otro juego, pero, en este creo que yo, la explicación lógica creo que es, es el hecho de que, tenemos el juego en, en móviles, ¿no? Entonces, al, al estar en móviles, necesita tener una calidad gráfica no tan exigente. Bien, claro, porque tiene que estar, tiene que estar, en todos los celulares, pues no, que va a ser, no, y los, y los de móvil no van a querer que el cambio gráfico también sea demasiado, pues no, aparte que van a tener que competir, de tú a tú, con las, consolas, con las plataformas de consolas, con, con PC, tiene que haber, cierta igualdad. Así, algo que, antes de, de seguir con el tema, el, o sea, va a haber este, este ecosistema global, digamos, entre vas a poder jugar uno de, de celulares, con, con PC o, o Playstation o Xbox, lo que sea, este, pero, este, tengo entendido de que para jugar en celulares vas a tener que utilizar, este, el adaptador de control, o sea, no, no es que vas a jugar directamente con, con, con el celular, o sea, tendría que haber el adaptador de control, me parece que es un soporte que no es obligatorio, no estoy muy seguro, pero, o sea, van a ponerle el soporte porque en la hoja de ruta que es, una de las últimas actualizaciones por lo menos hasta el verano, del próximo año, es que va, el último, literalmente es, el soporte para, para el control, para que puedas utilizar los mandos, eh, en los celulares. Ahora, eso también va de, 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 de la mano a las, a las mismas actualizaciones porque, cuando comience, cuando sale el videojuego, los primeros meses o semanas, solamente vas a poder jugar entre Playstation 5, contra Playstation 5, o Playstation 4, solamente, entre tu misma, series de plataformas, Xbox contra Xbox, PC contra PC, y celulares, van a estar, todavía, eh, contra ellas mismas. Después, para, eh, eso es, eso es para las primeras, eh, primavera temprana, dicen. para primavera como tal, ya se va a poder, eh, saltar, aunque uno de Playstation, juegue contra uno de PC, o contra uno de Xbox. Y recién para el verano del próximo año, va a estar, esta, eh, con la llegada también del, del soporte para celular, porque los celulares van a poder jugar, ya entre ellos mismos, y no va a haber mucha desventaja. Ya para cuando haya, eh, cuando llegue el, el verano del 2022, esta, todos los ecosistemas, por fin van a poder jugar multiplataformas. No desde el inicio, desde el verano del próximo año, van a poder jugar, eh, contra todas las multiplataformas, y ahí es cuando va a ayudar, el soporte de, de celular para, para los mandos, pues, no, para que puedas, no, no haya tanta diferencia dentro de la jugabilidad, porque ya sabemos que el, el control táctil de las pantallas de los celulares, este, es, es muy diferente a jugarlo con un teclado, o jugarlo con un mando, pues, ¿no? Así que va a ser pausado, eh, por, por ese sentido, y es por eso que también, es muy importante estar atentos a todas estas actualizaciones, la hoja de ruta que nos han presentado, va así, van por tres fases presentadas inicialmente, la primera, que es la de inicios de primavera, en la que vamos a tener, ya el lanzamiento del juego, los nueve clubes licenciados, que ya hemos dicho, que son los que principalmente, se, utilizan para las ediciones anuales, para las betas de las ediciones anuales, como son, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo, y River Plate, que son los clubes, y se van a poder implementar los partidos entre consolas de las dos últimas generaciones, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, con Xbox One, y así. dentro de la fase 2, que ya es como tal, la primavera, en lo que reste, en la apertura de ligas online, junto al modo de construir tu equipo, las partidas entre plataformas, ya como les comentaba, y el pase de partidas, que va a ser, como, como un pase, ¿cómo va a ser este pase, este sistema de pase, Renzo? ¿Podrías comentar un poquito más? Claro, claro, bueno, bien explicado el tema del cronograma que dan, y cómo lo dividen ellos en temporadas, ¿no? Comenzando, pues, que en un inicio, como bien resumen, no va a haber un tema de que ya voy a jugar con el de Play 4, con el de PC, y se va finalizando y resumiendo con el tema que ellos llevan su última temporada, al tema de esports, ¿no? De competencia, ¿no? Entonces, este, resumiendo lo que me dices, yo pienso que al comienzo, y muchos por ahí me, que dejó la pregunta y me dijeron, oye, ahora que se va a llamar liga, se va a llamar eFootball, en vez que se llame liga Perón de PES, ¿van a cambiar el nombre? Y bueno, yo la verdad es que tengo que esperar primero el tema de, de que, obviamente, el juego, ¿cuál es la, cuál es la reacción del usuario, del consumidor respecto al juego, ¿no? Este, ¿es viable que una persona pague un, un DLC? ¿Cuál es el costo? ¿Qué te incluye? ¿Qué involucra, ¿no? Entonces, esa y muchas preguntas, pues, este, se revelarán una vez que sale el juego, ¿no? No me, no me puedo, a ver, yo, por ejemplo, no quiero desviar la pregunta ya, este, yo, por ejemplo, no, cuando hubo ese cambio de, de, de PES, acuérdense que se llamaba PES, pero luego se llamó eFootball PES, eh, la gente igual siguió, siguió llamando al, 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 al juego PES, ¿no? eFootball, ¿no? Muchos, pocos se sintieron identificados con el nombre eFootball, incluso, no, 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 no lo conocen mucho como eFootball, ¿no? Les cuesta, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que, el tema de, de, de dividir por, por temporadas el juego, está muy, o los anuncios, mejor dicho, está muy, muy bueno, pero sí he recibido un feedback de la comunidad de, de mobile, sobre todo, esta preocupación que decían ustedes hace un, tres minutos, el tema del mando, ¿no? Yo, yo la verdad, se me hace difícil creer que, ahora hay un usuario de mobile, va a tener que tener una, un, 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 un aparato, pues, no de, este, un adaptador, pero perdón, de, para tener este, para poder jugar, configurar el, el mando, ¿no? Se me hace difícil creer eso, se me hace difícil creer eso, porque la comunidad de mobile no está acostumbrada, o sea, yo les preguntaba a los chicos, eh, de mobile en Perú, juegas, ahora juegas con algún joystick, o con algo, no, juegan con, con el táctil, ¿no? Entonces, por ahí viene la primera, la primera duda también, de, de, de los chicos de, de mobile, ¿no? Este, aparte, el sistema de mobile, en cuanto a competencia, es distinto, y en cuanto a creación, y demás de contenido, es distinto que el de, que el de PC, y que el de, ¿cómo se llama? y que el de, el de Play 4, ¿no? Tú, cuando te creas tu cuenta en mobile, no sé si lo sepan, este, tienes que crear, por ejemplo, te dicen, elija el equipo que vas a simular, que vas a representar, que puedes elegir alianza, ¿no? Entonces, tú vas fichando, tú vas fichando jugadores, o sea, o sea, no propiamente la plantilla de alianza, sino vas fichando jugadores, por ejemplo, pues, Cristiano, Messi, Neymar, entonces, no es que, no es que en el, en el, en el mobile, tú crees, y pues, hagas un vestidor, y juegues, pues, Alemania con Croacia, perdón, Croacia con Argentina, como decía Fer, eso no, ¿entiendes? se lleva de manera distinta en mobile, entonces, ¿cómo va a afectar eso en los chicos? Hay, hay que, hay que verlo también, ¿no? ¿Y cómo va, y cómo va, y cómo va a afectar la implementación de acuerdo a temporadas del tema multiplataforma? También se tiene que ver, ¿no? Las temporadas son las adecuadas. Claro, claro, sí, y creo que, y eso va también, o sea, es un choque, mira, no lo había visto de ese lado, pero también, en todo caso, eFootball sería también un, un choque para la comunidad de, de móviles, ¿no? Porque, ellos tendrían que adaptarse a los cambios, porque estarían recibiendo el mismo juego que todos, ¿no? O sea, porque, este lanzamiento va a atravesar a todas las plataformas, o sea, va a ser, el eFootball es el mismo para, para móviles, para Play 4, Xbox One, PC, entonces, ellos todos van a recibir el mismo juego, entonces, todos van a tener que adaptarse a esos cambios, ¿no? En, en definitiva, sí, va, 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 va a estar chocando el cambio, por eso, por eso también que lo entiendo que lo hacen por temporadas, como para, de repente, entendería que para que no, ocho, que tanto ese cambio podría llamarse brusco de algunas, de algunas plataformas respecto a otras, ¿no? De repente el de Play 4 se podrá adaptar más rápido, pero de repente el de Mobile no, de repente el de PC sí, o de repente el Xbox no, entonces, yo creo que por eso, es el que se dejan tantas temporadas, y deja tantos, tantos temas a, aunque no se lanza y defrente el juego, y que todos jueguen contra todos, ¿no? No, sí, definitivamente, o sea, es algo que, que, que nos deja, al interrogante, porque no tenemos todavía el juego en el mercado, o sea, habría que, que ver cómo, cómo recibe la comunidad el juego, este, pero, a priori, viéndolo, al menos, según lo que, lo que tenemos del roadmap, y, y de lo que ofrece Konami, al menos, este, ahora, que el choque, que es lo que va a tener el juego, se da a entender eso, ¿no? De que va a haber un, un choque tanto para la comunidad de móviles, como para la comunidad de, de, de consolas y PC, que ya, pues ya estaban acostumbradas a, a este, a sus juegos anuales, con, con sus modalidades de siempre, ¿no? Con, con los, con la modición que ya hablamos, con, con MyClub, con, con MyClub, no hemos hablado, o sea, ¿cómo va a cambiar eso también? O sea, habrá una nueva, una, una nueva modalidad, con otro nombre, o, o, o se, se heredará esa modalidad en el siguiente juego, no, no se ha hablado tampoco de eso, entonces, todo eso como que nos deja en, en ese limbo de saber qué va a pasar ahora, ¿no? Con todo, ¿por qué? Porque, PES es una comunidad que, 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 que tiene distintos grupos de, de, o sea, como es tan grande, tiene distintos grupos, ¿no? De, de fanáticos específicos, este, digamos, este, enfocados en un tema específico, ¿no? La comunidad de PES es grande, y dentro de la comunidad tenemos la comunidad de los modders, tenemos la comunidad que juegan online solamente uno contra uno, tenemos la modalidad que les gusta el once contra once, tenemos, este, no sé, pues los que juegan un solo offline, ¿no? Entonces, todo, como que cada, este cambio va a tener que, 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 que modificar mucho el estilo de, de cómo aborda el juego a cada uno del grupo de jugadores que han seguido PES durante tantos años, ¿no? ¿No lo crees así, Renzo? En definitiva, en definitiva, y eso sumale que yo hice como que una pequeña, pequeña, cuesta, este, en la comunidad, y, y arrojó en resumen que el público de Mobile, por ejemplo, es el más joven de todos, o sea, los chicos que juegan, compiten en Mobile tienen entre 12 a 19, 20 años, ¿me entiendes? Cosa que el público de Play 4 no es así, el público de, de PC tampoco es así, este, es un público ya mayor, ¿no? que es vieja escuela, por así decirlo, entonces, este, eso también como, como va a afectar en ellos, también veamos, un chico de 12 a 17 años está en la posibilidad de hacer, de, de llevar a cabo el free to play, o no, dirán, de repente sí, el chico que juega a Fortnite sí, de repente, pero de repente, no todos los juegos son iguales, es algo que, hay algo que muchos se vienen discutiendo últimamente, una, no todos los juegos son iguales, y no todas las comunidades son iguales, no porque lo que brille más en Brasil va a tener que brillar, en Perú, y viceversa, ¿no? Entonces, también toca ver eso, ¿no? Toca ver eso, cómo es la afectación del público en general, de la comunidad, la comunidad no es sólo hablar de jugadores de Play 4, no sólo es hablar de editores, no sólo es hablar de jugadores que tienen, que les gusta el 11 contra 11, no sólo es hablar de jugadores que les gusta el competitivo, hay gente que, que es comunidad, y no le gusta el competitivo, por ejemplo, pero es comunidad. Claro, claro, claro. Y al final son preguntas que Konami va a tener que esclarecer, ya ha habido algunas entrevistas, por ejemplo, con el medio IGN, en la que se han señalado algunos casos, y recordaba, por ejemplo, cositas pequeñas, como el tener a tu equipo vestido de pingüino, ¿quién no se recuerda eso de pez? Pero son cositas que uno piensa, quizás que no son tan importantes, pero que al final es parte de los recuerdos que un jugador que ha crecido, que tiene con Winning Eleven, que tiene con pez, le gusta, y que no haya ni siquiera respuesta, o que los nuevos cambios te hagan preguntarte a ti mismo si es que esto va a seguir o no, deja bastantes dudas en el jugador. Konami no quiere responder, ya se le ha preguntado en estas entrevistas que les menciono en medios, porque se le ha brindado algunos medios, y no han rechazado algunas preguntas, han rechazado también preguntas de MyClub, o por ejemplo, una duda que a mí me surge es que, así como las actualizaciones de videojuegos online, tipo un MOBA, tipo el mismo Fortnite que reciben cada semana, quizás las estadísticas de los propios jugadores, de los personajes de Messi, de Ronaldo, de todos, cada uno de los jugadores de los clubes internacionales, pueden ir actualizándose, periódicamente más rápido, cada fin de semana, cada lunes, cada martes, y quizás también esto podría llegar a haber mucho, lo que le dicen en algunos juegos online, lo que se rompan los jugadores, que esté roto, por así decirlo, eso tampoco nos sabemos mucho, cómo va a ser esta interacción en el modo MyClub, si es que se llama así, son preguntas que ya vamos a ir respondiendo oficialmente, o que Konami nos va a ir respondiendo, durante el paso de estas semanas, ahora yo quiero alejarme un poquito del tema de PES, gracias a algo que dejó Renzo hace poco, dijo, y que es algo que era de lo que ya muchos suponíamos, de que PES era uno de los juegos más comprados en el Perú, pero ahora ya no vas a poder comprarlo, ¿cómo puede afectar a la presencia de PlayStation, que su juego estrella, el que más vende, ya no se pueda vender, de que ya no haya ingresos por ese juego, o sea, PlayStation por ahí, no sé, les dejo las preguntas, ustedes, ustedes piensan que por ahí, diga, no, ya no tengo, ya estoy teniendo una pérdida, porque no voy a poder vender juegos físicos de PES, ahora hay fútbol, quizás puedan dejarnos de lado como mercado, ustedes, ¿qué piensan? Bueno, es una pregunta que si la puedo responder algo con tristeza, diría yo, porque en definitiva, ¿no? O sea, PlayStation tiene, distribuir oficiales que hay PlayStation en Solution 2, y obviamente ellos se encargaron de la distribución de PES, y bueno, de varios juegos en el mercado nacional, ¿no? Entonces, obviamente, al no vender ellos a PES, al no distribuir para los retailers PES, obviamente, la estrategia de marketing que ellos hacían, que es muy buena, que es muy buena, en definitiva, pues, puede perder piso, ¿no? Puede perder territorio, en sentido de que nos puede afectar a la comunidad, a la marca PES, ¿no? Ya que, obviamente, podría redirigir sus esfuerzos hacia el, hacia el, hacia el, entre comillas, el competidor, ¿no? Entonces, y más aún, que es el de los juegos que más se vende en PlayStation en Perú, es PES, entonces, imagínate que el juego más vendido, uno de los más vendidos, en esa consola, pues, ya no se venda, entonces, de hecho, pues, va a afectar, va a afectar, e incluso también hay jugadores que, también me lo han dicho, que preferían su juego físico antes que virtual, porque coleccionaban, por la sencilla razón que coleccionaban, ¿no? Entonces, yo creo que si la estrategia de marketing también, igual, yo entiendo que ese escenario ya Konami lo tiene, lo tiene, lo tiene mapeado, porque tendrán que manejar una estrategia de marketing nueva, ¿no? En la cual es, mi juego ya no sé, ya no lo vendemos el juego, pero, pero, te animamos a que lo des, cargas, ¿no? Entonces, este, y ya no creo que vaya muy de la mano, entendería así, con, con PlayStation, ¿no? Claro, porque tendría que ser ya algo más global, ¿no? Porque, y ya no a partir de PlayStation tanto, sino de la propia Konami, ¿no? Que, que, que ya, este, tenga más presencia, este, ¿no? En la región, ¿no? O sea, cómo sería, o sea, menos, en estos últimos años hemos tenido, bueno, salvo el año pasado por el tema de la pandemia, este, hemos tenido presencia física, ¿no? De representantes de Konami, del propio Roby Ron, Que cada año venía para, para presentar el juego, para hacer un evento, ¿no? El antiguo pasado fue en el estadio de Alianza Lima, este, eso, mira, justo eso también no hemos conversado, o sea, ¿cómo será el tema de los estadios? O sea, habrá, o sea, tanto se hablaba de, de que el próximo año podía ser ya, la llegada de la tan esperada liga peruana, ya por fin a, a PES, ¿no? Que venga el estadio monumental, y todo eso, ¿no? Todos, todos esos detalles que, que se traían cada año, ¿no? En la, en cada edición, con, con cada, este, presencia de, de Konami en Perú para presentar el juego, como que se perderían, en este lanzamiento, ¿no? En efecto, en efecto, podría vender los, por ejemplo, los estadios como contenido que tengas que pagar, ¿no? Podría ser, ¿no Fer? Sí, 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 es otra, otra pregunta que también se puede hacer, ¿no? O sea, quieres que jugarle en el estadio de Alianza, no, pues paga, no sé, pues cinco dólares, diez dólares, no sé cuánto podría ser, eso sí ya, dependería de, de, de Konami, ¿no? Pero, pero sí, o sea, como, abre la posibilidad de que todo esté a la venta, ¿no? O sea, camisetas, este, ¿no? O sea, si, si por ejemplo bloquean el, el, el tema de que no haya manera de editar, este, en eFootball, entonces ya podrían, pues, venderte camisetas, cuando sale una tercera equipación, cuando suelen sacar varios equipos, ¿no? O cuando hay una nueva, este, una nueva presentación, una camiseta especial, conmemorativa, vendértela, ¿no? O sea, como, que creo que, creo que es lo que hace, este, EA, ¿no? Con, con la camiseta, porque recuerdo que salió, este, una camiseta del chavo del 8, ¿no? Que te la vendían incluso, ¿no? Así que, algo así podría implementar, este, Konami en su nuevo juego, si es que, si es que, si es que ese es el modelo que va a seguir, ¿no? ¿no? este anuncio, nos deja, nos deja ahí todo, todo a, a pensarlo, pues, ¿no? A que todo puede ser vendido, en el mejor de los casos, Konami se pasa de generosa y nos entrega, más de lo que esperamos, no sabemos mucho, pero, muchachos, yo quiero que me digan, ahora sí, ¿qué, cuál es, qué es lo que proyectan para, para eFootball? ¿Qué, qué consideran que va a pasar durante los primeros meses de lanzamiento? ¿Y qué es lo que más piden a Konami para que puedan posicionar, y no sé si llamarla a esta, a esta nueva franquicia, a PES en esencia, todavía no estoy muy seguro de eso, pero, ¿qué, qué esperan de este eFootball para este 2021? Renzo. Este, bueno, en verdad que espero que sea el cambio tan esperado como se ha dicho, como se ha manifestado hace mucho, ¿no? Que, que sea el cambio y el momento indicado, para que Konami pueda volver a los tiempos de oro, como quien dice, ¿no? Y que, sea el, el momento esperado, pero que, en donde puedan concluir, la gente, al Higua, fiel a la saga PES, la gente que se unió con el pasar de los años a esta saga, la gente nueva, o los chicos que recién salieron, y atraigan nuevos mercados, ¿no? Y a nuevos públicos. Eso es lo que yo espero del juego, ¿no? Pero todo dependerá, de cómo Konami mueva su ficha. Yo confío en que lo va a hacer bien, confío que lo va a hacer bien, porque, de eso depende, el crecimiento, de la saga, ¿no? Que es en verdad, yo como, y entiendo, muchos usuarios, que tienen años jugando, y siendo fieles a la saga de Konami, pues, esperamos que nos mantengamos en el juego, ¿no? Que se mantengan en el juego en general, y que todo va a depender de cómo Konami mueva su ficha, ¿no? Confío en un buen criterio de ellos, y confío que los cambios van a venir de a pocos. O sea, si bien ya se dio el cambio, los cambios van a ir de a pocos. No pretendamos que en el primer día, pues, todo esté, sea tan fácil, ¿no? Y todo sea perfecto, hay cosas que de hecho se van puliendo con el tiempo, ¿no? Pero espero que sea el menor número de cosas las que se vayan puliendo en el tiempo, sino que todo se vaya moviendo muy rápido, porque hay mucha gente que no le gusta esperar, sobre todo a los usuarios, ¿no? Y, eso es lo que espero de Konami y de la saga P, ¿no? Yo soy un amante de la saga P, soy un fiel convencido de que P marcó mi vida, ¿no? Marcó mi vida, y me gustaría verlo en la cima, ¿no? A la saga P. Lo más alto siempre. Fer. Sí, igual que Renzo, o sea, expectativas, obviamente en todo lo que pueda ser estos cambios, obviamente hay mucho, mucho que voy a extrañar de P, o sea, el hecho de tener la versión física de cada año, ver cuál va a ser la portada, ¿no? ¿Qué jugador va a ser la portada del nuevo juego? Todo eso se va a extrañar, ¿no? O sea, porque es un tema que ya uno lo ha tenido, no sé, pues casi más de 25 años, ¿no? De que uno ha empezado a jugar, entonces es este, creo que es algo que te queda, es difícil, ¿no? O sea, asumir estos cambios, pero creo que es, como dice Renzo, o sea, es ya un momento de ver cómo va el mercado, cómo, hacia dónde está virando el mercado, ¿no? Y si en este caso Konami ha tomado la decisión de dar el primer golpe, ¿no? De cómo se dice, e incursionar en esta modalidad, porque no hay un juego de fútbol que lo haya hecho, entonces, este, vamos a ver, pues, ¿no? Cómo lo toma la comunidad, este, creo que, como digo, o sea, yo soy yo, estoy dentro del grupo, como dicen, de la vieja escuela, ¿no? Los más reacios a los cambios, ¿no? Entonces, este, pero sí siento de que hay una comunidad grande de jugadores que lo van a recibir mucho más fácil, o sea, las nuevas generaciones, por ejemplo, esto lo van a tener tan sencillo y muy intuitivamente lo van a poder adaptar, Entonces, creo que ahí, este, creo que ese es, este, en eso creo que puede ser exitoso este nuevo modelo de negocio, pero siempre y cuando, este, haya, creo yo, este, una compensación con el usuario antiguo, ¿no? O sea, que no todo te lo vendan, o sea, que no, que este, y fútbol no, no, no abandone de raíz todo lo que hizo PES, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Que, que no se pierdan muchas modalidades que, que, que hicieron PES, este, lo que es ahora, ¿no? Entonces, creo que, este, podría hacerse verlo así, ¿no? O sea, que, obviamente, definitivamente ver que hay un cambio, que si era necesario, en la saga, pero que no se abandone tanto, este, los orígenes, ¿no? Que, que, que hicieron grande a esta saga, creo yo. Exacto. Ahí, quiero, quiero contar algo, porque Fer me ha hecho recordar algo, así, chiquito, hace exactamente ocho años, nueve años, recibió una propuesta para manejar un juego, un lanzamiento de un juego aquí en, bueno, en Perú y en parte de la región, que se llamaba Trin, Trin Latino Football, ¿ya? era un juego que estaba dedicado a las microtransacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, no tenía licencia de ningún, ningún equipo, ni nada de eso, venían los jugadores por defecto, la simulación también, ¿no? Pero también estaba muy ligado, o sea, su poder de negocio era, obviamente la propuesta les tuve que decir que no, porque obviamente no me gusta, me entregar todo por liebre y decir, sí, sí, bonito y todo este tema, y, y obviamente sabía que, que iba más allá de la capacidad que pueda tener una persona para, para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Si no, van de la mano en muchas personas y, y una buena estrategia, ¿no? Aquí el juego, me acuerdo que venía, como que venía, se lanzó, tuvo dos veces y de ahí desapareció, ¿ya? Pero era como, por ejemplo, si al jugador le querías poner sus medias, tenías que pagar tres dólares, que medias que, que para que patee mejor el jugador, cinco dólares, este, cosas así, ¿ya? Entonces, no creo que Konami vaya por esa estrategia, ojo, no creo que vaya por eso, sería una total, un, poner, este, dispararse a los pies, para mí, ¿no? No creo que vaya por ese lado, pero, eso es solo una anécdota, una anécdota que me pasó hace, hace nueve o ocho años, el acto que visitaron una oficina en Miraflores, para, para ver qué opinaba, el juego en primer lugar, y a ver si estaba dispuesto ahí, a dirigir la marca, ¿no? Pero yo la verdad es que, que lo vi bien difícil, y bueno, no me equivoqué, no asumí el reto, y bueno, duraron poco tiempo en el mercado, ¿no? y al final, es la experiencia la que, la que ayuda en todo, en todo este, este camino, tú bien lo dijiste, muchas veces se dijo, de que Pez iba a morir, de que Pez está en un mal momento, pero hasta el momento, no ha pasado eso, y más bien, ahora, en la que ya, muchos también están dudando, es más bien, una oportunidad de cambio, Konami ha dado el primer paso, para decir, quiero hacer, las cosas diferentes, y que posiblemente, pueda hacerlo bien, está enfrentando, a una nueva etapa, está enfrentando, una nueva generación de consolas, está enfrentando también, a generaciones de personas, a los jugadores antiguos, a los jugadores clásicos, y a los nuevos jugadores, a los jóvenes, que están, que tienen una formación, muy diferente, a la de los, a otros usuarios, ya mayores, que ya están acostumbrados, a que esté internet, presente en todos lados, de que estén jugando, en el celular, y es a esto, a lo que está respondiendo, y fútbol, yo les agradezco bastante, por su tiempo, por haber esta, habernos dado, esta conversación, tan rica, de lo que es este videojuego, y que miren, que ni siquiera, ha sido lanzado, con todos sus detalles, pero que ya hemos podido, conversar un montón, quizás, ya cuando en agosto, el mes que viene, Konami, de mayores detalles, podamos conversar, ya un poquito más, aterrizando nuestras ideas, o comparándolas, con lo que ya, que ya dijo, oficialmente, la compañía, así que, para mí siempre va a ser un gusto, bueno, para Fer, también recibir, acá, invitados, que conocen, y que saben, de este tema, Renzo, te agradezco mucho, tu participación, por favor, despídete, despídete, ante nuestros oyentes, y nos también, cómo podemos ingresar, a la comunidad, de Pro Evolution Soccer, Perú. Bueno, nada, agradecerles, Fer, Leo, en verdad, un placer estar aquí con ustedes, hemos tocado un tema, que bueno, tengo bastante conocimiento, y me gusta, que he marcado mi infancia, mi adolescencia, y bueno, ahora me, me altez, este, bueno, a los que quieran seguirnos, unirse al competitivo de pez, aquí en Perú, pues se pueden unir, en nuestras redes sociales, ya sea, Facebook, Instagram, Twitter, este, a Liga Peruana de Pez, en Twitch, también estamos en YouTube, también, perdón, este, Liga Peruana de Pez, o Liga Peruana Pro Evolution Soccer, pueden unirse, seguirnos, en la mayor cantidad de usuarios, está concentrado en nuestro grupo de Facebook, se pueden unir, a estar en algún equipo de eSport, competir, y en verdad, pues estamos poco a poco, poniendo nuestro granito de arena, para que pues, pez siga, sigue en la cima, ¿no? Aquí en Perú. Gracias, gracias Renzo, ya saben, Liga Peruana de Pro Evolution Soccer, o Liga Peruana de Pez, la página está como Liga Peruana de Pez, el grupo está como Liga Peruana de Pro Evolution Soccer, para las personas que siguen bastante este videojuego, y que todavía no se unen, que esperan, vayan a unirse de una vez, porque ahí también se arman, las conversaciones, y todo el proceso de difusión de la Liga, y del videojuego en general para la comunidad, muchísimas gracias Renzo, Fer, despídete por favor. Un placer Renzo, estar a conversar contigo, después de varios meses, es siempre grato encontrarnos, así sea a la distancia, ya volverán tiempos ahí, en los que podamos reunir más físicamente, ahí con la comunidad, y con todos en general, este, y nada, para mí, igual, un gusto, como te digo, conversar el tema de Pez, como les dije, o sea, para mí es, este, igual, una saga que, que yo inicié, incluso, con, en Super Nintendo, con el, fútbol excitante, ¿no? con que, que ese era, como que fue la similla, de lo que más adelante, ya fue Winning Eleven, y después Pez, ¿no? Este, así que, yo, o sea, tengo un poquito de experiencia, con la saga, así que puedo, puedo decirles, sí, que, este, mi opinión acerca de lo que ha ocurrido, y me encantó conversar con, con ustedes del tema, y, y nada, los que, los que nos escuchan, si tienen opiniones, críticas, lo que sea, ahí en las redes sociales, de ProGamer, pueden hablar, y si no, también me buscan a mí, en más consolas, en bloques, este, de videojuegos, de RPP, que tengo ahí, en este, entregan a la web de RPP, RPP.P, se van a la sección blogs, ahí está más consolas, también me encuentran en Facebook y Twitter, también con más consolas, y bueno, en mi Twitter personal, arroba y fechugianqui, ¿no? Hasta la próxima, cuídense mucho. Listo, muchísimo, muchísimas gracias por su participación, ya saben, también pueden leer todas las noticias de videojuegos e eSports, en ProGamer.RP, ahí van a encontrar toditas las noticias, sobre, Pez, también sobre, sobre FIFA, y todo lo que vengan, durante las próximas semanas, les agradezco bastante, y, nos estamos escuchando, la próxima semana, chau, 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 chau. Au. Todos somos, gamers. Todos somos, eSports. Todos somos, ProGamer Podcast. Todos somos, los сы transactos, y, los dos 스크� bukan, Gracias.